que tal chicos y chicas bienvenidos nuevamente aquí a su canal hoy les ofrezco este lindo maquillaje en tonos verdes que espero que les guste y ya saben que todos los maquillajes que yo realizo los hago con muchísimo cariño para todos ustedes y si tú quieres saber cómo lo realicé sigue viendo el vídeo antes de comenzar con el maquillaje chicos voy a aplicarme en mis labios un poquito resecos este bálsamo que huele a sandía delicioso maquillaje voy a utilizar una cinta adhesiva y la voy a colocar en el canto externo a comenzar con nuestros ojitos voy a utilizar este corrector de la marca bisú es el tono 5 este lo vamos a utilizar como prebase de sombras también lo voy a estar difuminando con un pincel planito como este maquillaje chicos voy a estar utilizando este cuarteto de la marca bisú y mi primer color que será el de transición será este tono verde esta sombra es un poquito satinada la voy a estar centrando en lo que es la cuenca lo voy a estar aplicando con un pincel un poquito suelto y gordito para el momento que vaya a difuminarlo haga un buen trabajo la otra paleta voy a tomar el tono verde bandera y lo voy a poner encima de la anterior y vamos a ir difuminando lo para crear este degradado en estos dos tonos regresar con el cuarteto y lo que voy a hacer es solamente dar un retoque a lo que fue la sombra verde de bajas de mis cejas voy a poner esta sombra color vainilla de esta paleta de Kylie que me encanta muchísimo mi corrector blanco y este pincelito lo que voy a hacer es ponerlo en el párpado móvil y me voy a pasar un poquito a lo que es la cuenca solamente en la mitad voy a crear este medio círculo para después poner una sombrita clara voy a colocar será esta que es un tono color perla es muy satinada quise colocarle esta para que resaltara en nuestros ojitos el siguiente color que vamos a colocar en el párpado móvil será este color azul aqua lo voy a estar colocando con un pincel muy pequeñito como pueden observar y a la vez voy a ir difuminando lo para que se mezcle un poquito con el color perla voy a tomar este otro cuarteto de bisú y solamente voy a tomar el tono azul esta sombra es mate y la voy a poner solamente al final de nuestro ojito en el canto externo ahora voy a tomar mi delineador estoy utilizando el de la marca uña maravilla en tono negro y lo que voy a hacer es dibujar este medio círculo en lo que fue la cuenca en el centro de estos colores y mientras se seca la línea que realizamos en la cuenca voy a pasar a hacer el delineado voy a hacer un delineado más largo y más ancho como comúnmente lo hago y nos va a ayudar muchísimo la cinta adhesiva para tener mayor precisión ya saben que no nos deben de faltar nuestras pestañitas postizas si tú prefieres solamente puedes pasarte máscara de pestañas está muy bien pero yo quise darle un poquito más de dramatismo a los ojitos ahora voy a tomar mi lápiz negro lo que voy a hacer es aplicarlo en la línea de agua y en el lagrimal voy a salir un poquito a la raíz de mis pestañitas inferiores tomar esta sombra negra y la voy a poner encima en donde pusimos el lápiz para hacer unos ojitos más grandes voy a hacer un paréntesis para mandarle un gran saludo a mi amiga Gabriela que me ve desde Nuevo Laredo muchísimas gracias Gabriela por tomarte ese tiempecito para ver mis vídeos ya me dijo un pajarito que no te pierdes ninguno de ellos te mando un beso gigante y espero conocerte algún día ahora voy a pasar con mis labios para eso voy a estar utilizando este lápiz de la marca ella girl es un tono marrón muy bonito y lo que voy a hacer solamente voy a delinear mis labios por fuera voy a poner este labial de esta marca es un tono marrón muy claro como pueden observar al momento que seca seca mate lo que me gusta y también yo creo que le favorece muchísimo al maquillaje del día de hoy qué bonito queda este labial ya cuando seca queda muy bonito me encantó es como finaliza este lindo y hermoso maquillaje espero que les haya gustado los invito a que se suscriban y me sigan en mis redes sociales se los voy a dejar en la cajita de información porque ya los quiero ver a todos ustedes y les mando un beso gigante no se olviden que los quiero muchísimo y conmigo será hasta la próxima les mando un beso bye y